Música Por ser parte de esta red de ciudades creativas y este aplauso es para todos ustedes y lo hicieron gracias a Postal Pero además de eso, una ciudad creativa es una ciudad inclusiva es una ciudad participativa Nosotros siempre decimos que no hay ciudad creativa si no es con todo el mundo adentro No hay ninguna forma de hablar de una ciudad creativa si no es con todo el mundo adentro Jorge Medellín hizo que es uno de los que fue parte justamente de la creación de esta Medellín innovadora Una de las cosas interesantes que tiene Medellín es que es un proyecto colectivo que se han ido pasando la antorcha a lo largo de muchos gobiernos y creo que eso hace que el proyecto sea tan producto Por ustedes Jorge Medellín hizo Muchas gracias Gracias hombre Enrique Un día, me dijo hace tres años Tengo tres personas contratadas en una pequeña ciudad Tengo tres personas contratadas solo para que piensen en el futuro Les prohíbo hasta que le dan los diarios Solo tienen que pensar en el futuro Tienen ustedes aliados de perspectiva en sus municipios En una conturbación de casi cuatro millones La ciudad que Enrique dijo La ciudad más violenta del mundo Yo prefiero decir la ciudad más violentada No fuimos victimarios, somos víctimas Los barrios no son barrios violentos La Villa 1114, por ejemplo No es el barrio más violento de... Desde las empresas privadas Desde las organizaciones comunitarias Desde las universidades Empezamos a construir esa transformación La mayoría de los gobiernos Yo he tenido la fortuna de recorrer Argentina en muchas de las provincias Y la mayoría de los gobiernos trabajan cada uno por su lado La Secretaría de Obras Públicas no sabe lo que hace Cultura Cultura no sabe lo que hace Desarrollo Económico Desarrollo Económico No tiene ni idea de que hace deporte Y eso no es un gobierno Tiene que haber una articulación Yo le dije Usted me dice Hay que trabajar juntos No, ustedes están sentados juntos Pero cada uno está mirando para su lado Y pensando en su propia historia No se trata de trabajar juntos Señoras y señores Se trata de hacer una orgullosía institucional Mezclados Con objetivos comunes Nuevo objetivo de Cultura El objetivo de la ciudad Y sobre eso trabajamos todos ¿Qué nos propusimos? ¿Tienen un mapa de la creatividad Ustedes en sus municipios? ¿Tienen un mapa de los talentos? ¿Tienen un mapa de la innovación? Por eso Medellín hoy sale adelante 95% menos de criminalidad Y captura del secretario de seguridad Va a ir a acompañar a la cárcel A la mitad del gabinete La mitad del gabinete de la universidad En la cárcel Lo que está haciendo Está diseñado Para resolver una necesidad del futuro Y no de ayer ¿Qué es increíble? Seguramente por dentro de 20 años Es un tiempo 20 años para atrás Dentro de 20 años ¿Qué de lo que ustedes han nacido Su gobierno va a tener un mapa de la ciudad? ¿Qué es lo que usted ha nacido? 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 Esa razón ¿Qué es lo que usted ha nacido? ¿Qué es lo que usted ha nacido?